Y seguramente ustedes se acuerdan del Shattergate. ¿Cómo no? ¿Cómo olvidarlo? Por supuesto, estoy hablando de Martín Insaurralde, de sus vacaciones de lujo con Sofía Clerici, entre un montón de cosas que seguro tienen en mente el champagne, la langosta. Bueno, ahí estamos viendo las fotos de las carteras costosísimas. Y este fin de semana se publicó en La Nación una nota muy interesante sobre las visitas que recibió Insaurralde en el country, donde estuvo recluido, un poco, no quiero decir en la clandestinidad porque no es un término técnico, pero bueno, estuvo bajando el perfil encerrado en un country y recibió algunas visitas interesantes. Para hablar de esto, estamos en comunicación con la redacción de La Nación. Está el autor de la nota, que es Hernán Capielo. ¿Cómo estás, Hernán? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marina? Hola, ¿cómo están ahí en el estudio todas? Muy bien. Bien, bien, nosotros muy bien. Y bueno, accediste a este registro de ingresos que son los visitantes de Insaurralde en Las Malas. Claro, porque apenas ocurrió el escándalo de la foto y del que reveló el viaje del bandido entre Insaurralde y Clerici por el Mediterráneo, se abrió una causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En esa causa, la justicia allanó el country, fincas de San Vicente, donde tiene la casa del propio Insaurralde, una casa cuyo origen, por otro lado, se está investigando, porque no aparece a nombre de él. Y en ese allanamiento se pidió el registro de entradas y salidas del country durante todo el año 2023. Y fue interesante poder trabajar con esa información porque lo que en principio se sabe a partir del listado es que cuando nadie sabía dónde estaba Insaurralde, estaba ahí. Y no salía de ahí. Y durante todos esos días es particularmente interesante la visita que recibe. Por ejemplo, el escándalo estalló un sábado, el sábado 30 de septiembre, y ese sábado, cuando se conoció la foto a través del Instagram de Sofía Clerici, que subió la foto del barco, ahí hubo una reunión, según se desprende de este registro, entre Insaurralde, quien después terminó siendo acusado de ser su testaferro, el ex intendente de Jesús del Partido de la Costa, su abogado, Mateazzi, y también un hombre muy cercano a Insaurralde, que se llama Juan Pablo Peredo. Peredo es integrante del Tribunal de Cuentas de la provincia, es uno de los hombres que estuvo relacionado con la industria del juego en la provincia de Buenos Aires, fue ejecutivo de la firma Codere, y es quien después siguió en diálogo con los administradores de los bingos de la provincia de Buenos Aires. Digo esto porque siempre se vinculó a Insaurralde con el control de lo que son las empresas concesionarias del juego en la provincia. Entonces, en esos días hubo ahí una reunión con esta gente de su círculo más íntimo, si quieren hay otras placas también de otros dirigentes que también estuvieron. Mientras vos nos contás, porque claro, la foto trasciende ese sábado, pero el viaje había tenido tiempo atrás la realización, entonces él ya apenas le avisan que va a salir a publicar la foto, o sale la foto, empieza con estos contactos para ir tratando de hacer control de daño, ¿no? Exactamente, y el registro también revela que en agosto había recibido una visita de Clerici, que ingresó un viernes y se fue un domingo a la noche del country donde vivía el ex intendente. Y es interesante porque las reuniones con su equipo también, con su abogado y sus dirigentes más cercanos, también duraron todo el fin de semana. Los registros hablan de que la gente ingresó un viernes y se estaban yendo el viernes, y en algunos casos, el lunes, perdón, o el domingo. Él ya no estaba casado, ya voy perdiendo un poco la cronología, en ese momento él ya no estaba casado, ¿Inzaurralde? No, 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 esto fue cuando ocurrió ya el escándalo, claro. Sí, sí, sí. Y después, bueno, hay otras visitas que también son interesantes. Este es el abogado de Inzaurralde, que estuvo también participando de esa cumbre. Y también hay otras visitas más interesantes, también vinculadas con la política de Lomas de Zamora. Vamos a ver que ese mismo año, bueno, también aparece el senador Santarelli, que es un senador bonaerense muy allegado a él, un ex ministro de Salud. Y después, el mismo año, sobre fin de año, hay una reunión que podemos reconstruir, que ocurrió en el momento en el cual se está produciendo el cierre de listas para las PASO de ese año. Con lo cual, también ahí podemos entender que en la casa de Inzaurralde, se hacían reuniones políticas y a pesar de que había estallado todo el escándalo, digamos, se seguía tratando de armar lo que iban a ser las alianzas. Estaba, por supuesto, ahí también Federico Otermín, el del fin de Inzaurralde. Claro, vos te acordás que, a propósito de Otermín, que gana la elección inexplicablemente, porque el yategué, claro, fue unos días antes de la elección y finalmente Otermín, el candidato de Inzaurralde, se impone, hoy es el intendente, pero había mucha cartelería en donde estaba Otermín con Inzaurralde, que era un poco el hombre de Lomas de Zamora, que se suponía le iba a anclar el voto, por lo menos de aquellos que habían votado de Inzaurralde durante muchos años. Y empezaron a sacar la cartelería, ¿te acordás? De Inzaurralde para dejarlo solo a Otermín. Y también hubo otras visitas durante ese año, y ahí me parece que esto es, bueno, Juan Pablo de Jesús, recordemos que Juan Pablo de Jesús fue denunciado por una concejal del Partido de la Costa como el testaferro de Inzaurralde. Lo que dice esta concejal es que aparecen una serie de propiedades a nombre de Jesús y las vincula con Inzaurralde. Hay una causa sobre esto, que es una causa que corre paralela a la causa principal del lavado de dinero, y que el juez Kreplak se declaró incompetente y dijo que no, que tenía que ir a la Justicia Federal de Dolores. El fiscal, se llamaba Sergio Mola, se opuso y dijo, no, tienen que investigarse juntas, porque nosotros entendemos que acá un señor es la contracara del otro, es el hombre de paja del otro. Esa causa está, esa decisión está en manos de la Cámara Federal de Mar del Plata desde hace varios meses y no hay una decisión al respecto. Y con respecto a la causa madre, que vos decís, es la del lavado de activos. ¿En qué estado está? Bueno, entiendo que es una investigación siempre compleja la del lavado de activos, incluso había cierta polémica en relación a por qué no ir por el lado del enriquecimiento ilícito, pero yo me perdí un poco en el avance de la causa, me acuerdo, de los allanamientos, de que le encontraron, creo que eran 600 mil dólares a Clerici, mira cómo te hago, y después me perdí en cuanto a avances ulteriores. Como vos sabes, cuando apenas arranca una causa de lavado de dinero y enriquecimiento, son los dos delitos los que se investigan, hay como un protocolo, digamos, que tiene que aplicar el juez y el fiscal. O sea, si se investiga enriquecimiento, tenés que pedir estos 100 oficios que tenés que mandar a reparticiones públicas, a la bolsa, al choque y club, a los bancos, bueno, se mandaron todos esos oficios, hay otros que todavía esperan y la causa en la producción de pruebas está frenada por parte del juzgado porque, ¿qué es lo que dice el juez? Está por definirse la competencia en la plata, hasta que no se defina la competencia, yo no puedo avanzar con los pedidos de prueba porque me pueden declarar nulo estos pedidos de investigar, esta medida de prueba. El fiscal le dice, no, mire, siga adelante, y de hecho hay ahí una tensión donde están analizándose a ver si se va a presentar algún pedido para poder motivar que se sigan produciendo estas medidas de prueba. Mientras tanto, está paralizado el asunto, ya te decía, por el tema de la competencia en la plata. A ver, la causa va por los dos lados, por el lavado y enriquecimiento. ¿Por qué va por los dos lados? Porque el lavado es un delito federal y sería la única forma que se la quede el juez Kreplak y el fiscal Mola. Si fuera enriquecimiento, como se trata de un funcionario de la provincia de Buenos Aires, un exfuncionario de la provincia de Buenos Aires, ahí la competencia sería de la justicia local. Y la verdad es que en este caso los investigadores confían en que, estando en el ámbito federal, es mucho más probable que la causa tenga un recorrido y avance que que quede en Lomas de Zamora, donde Insaurralde fue intendente durante muchos años y donde tiene el control de la justicia local, o por lo menos incidió en el nombramiento de muchos de sus funcionarios. Claro, y el actual intendente es insaurralde, ¿no? En términos políticos lo digo. Sí, más allá de lo que diga la justicia, creo Hernán, que de sentido común, una persona como él que se ha dedicado los últimos 20 años a la vida pública, tiene que poder explicar, porque a un ciudadano común no se le ocurre, cómo alquilaba un yate navegando por Europa con el costo diario que puede tener semejante yate de lujo, cómo viajaba con tanta frecuencia por el mundo, con qué dinero lo hacía, las propiedades que tiene. Bueno, la verdad que el sentido común indica que acá hay algo que no cierra, ¿no? Mirá, en la causa hay un informe que es de la Procelac, que son los fiscales especialistas del lavado, que escribieron que analizando solo los viajes a nombre de insaurralde ya no le dan las cuentas. Y que para ellos el dinero, el delito de, claro, el delito de enriquecimiento... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!